Esta noche en Enlace México, el gobierno federal presenta el plan antiinflacionario con el que se busca impulsar la producción y la distribución de alimentos. La Comisión Europea propuso a los gobiernos europeos imponer un embargo total al petróleo ruso y una nueva ronda de sanciones. Y 350 años de secretos guardados debajo del centro histórico, revela leyendas e historias que jamás se han contado. El túnel pasaje histórico, 5 de mayo. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Buenas noches, bienvenidos a esta edición de FUNoticiero Enlace México desde Puebla de Zaragoza. Como cada noche, transmitiendo para todos ustedes que residen en la Unión Americana y se enlazan con nosotros a través de Mexicanal. Saludos para Mexicanal y también para todos ustedes, bienvenidos nuestros televidentes y radioescuchas en el estado de Puebla que se enlazan a través de las frecuencias de C Radio y C Televisión. Un placer, por supuesto, que nos acompañen y muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Recordándoles a todos, tanto en México como en Estados Unidos, que debemos seguirnos protegiendo. Han surgido otras variantes y subvariantes del linaje Omicron que pueden ser sumamente contagiosas. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir usando nuestro cubrebocas, aplicando las medidas básicas de prevención. Es la mejor manera de protegernos y, por supuesto, acudir a vacunarnos. Bien, aparte de esto, quiero recordarles que en verdad nos da muchísimo gusto. Es un placer para nosotros recibir todos sus saludos, recibir sus sugerencias, sus comentarios, sus denuncias. Gracias por la confianza. Saben que lo pueden hacer a través del Facebook, del Twitter, por supuesto, nuestro canal de YouTube y nuestro número de WhatsApp, 2227272556. Además, ya está, como siempre, nuestro portal de noticias enlacemexico.tv a su disposición. Como cada miércoles nos enlazamos hasta la ciudad de Washington, D.C. y le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América. Adelante La Voz de América con información de la Unión Americana. El secretario de Estado, Anthony Blinken, esgrimió el martes la defensa de la libertad como una responsabilidad de todos los países del hemisferio a fin de llevar el mensaje sobre qué sistema funciona mejor para los ciudadanos e insistió en que el mismo debería llegar a los ciudadanos de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. El secretario Blinken ofreció sus declaraciones ante los invitados a la 52ª Conferencia de Washington sobre las Américas, copatrocinada por el Consejo de las Américas y la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. Por otra parte, si la Corte Suprema de Estados Unidos sigue adelante con la alunación del histórico fallo Roy vs. Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo el país, la nación se dividiría inmediatamente en estados con acceso al aborto y otros que definitivamente lo prohibirían. Algunos estados ya se están preparando para la posibilidad de que el máximo tribunal pudiera deliberar o anular el fallo, poniendo al país en camino hacia un panorama aún más confuso sobre el derecho al aborto, incluso antes de que el tribunal limita su fallo. Por último, tras reunirse con autoridades estadounidenses, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dejó en claro la postura de su país ante el posible aumento de inmigrantes en esa nación cuando Estados Unidos deje sin efecto el título 42, que hasta ahora permite la expulsión expedita de los inmigrantes irregulares debido a la pandemia. Aseguró que su país no tiene libre tránsito para cualquier persona, pues así lo dijo el canciller Ebrard el martes desde la Embajada Mexicana en Washington, donde realizó una visita desde el pasado lunes. Ebrard además señaló que la ley mexicana permite a los migrantes solicitar asilo o refugio, no el tránsito libre. Desde Washington, Sofía Pizani, Voz de América. Muchísimas gracias a la Voz de América por toda esta información. Saludos cordiales para ustedes allá en Washington. Nos enlazamos próximamente. Y para ustedes paisanos que residen en el área de Washington, de igual manera sigan cuidándose mucho. Por favor, síganse protegiendo. Muy pendientes de las indicaciones de las autoridades para que todos estemos bien y cada día tengamos menos números de contagios. Pasemos rápidamente a el ámbito nacional. Está listo algo de lo más importante que llegó a los titulares de los informativos nacionales y que es importante que usted conozca. Vamos a verlo. El gobierno federal presentó hoy el plan antiinflacionario con el que se busca impulsar la producción y distribución de alimentos, así como subsidios en energía, por al menos seis meses. Así lo anunció Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público. Se promoverá la producción de granos, en particular maíz, trigo y arroz, y se buscará abaratar el costo de importar fertilizantes. Se fortalecerá la seguridad en carreteras para reducir los costos de las pólizas de seguros para transportistas de alimentos, y se darán facilidades fiscales a las empresas. Además de los subsidios a la electricidad y las gasolinas, se busca mantener un precio único en una canasta básica de 24 productos definida por la Procuraduría Federal del Consumidor. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá más protección en la frontera sur como parte de los acuerdos con Estados Unidos para enfrentar el fenómeno migratorio. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Estados Unidos, ayudando, y sí tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca contradictorio y paradójico, a los migrantes. Porque no conviene la travesía por el país, es muy riesgosa, y tenemos que cuidarlo, señaló el mandatario. Quien además explicó que el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y entre los acuerdos alcanzados se logró incrementar las visas temporales de trabajo para Centroamérica. El gobierno mexicano estudia cambiar el trazado de un importante enlace ferroviario entre México y Estados Unidos para que en lugar de que pase por Texas, lo haga por Nuevo México, esto después de que el gobernador tejano Greg Abbott causara retrasos en los cruces fronterizos en abril al ordenar inspecciones estatales al transporte. Los diplomáticos mexicanos se reunieron con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y hablaron sobre una nueva línea ferroviaria que une los puertos marítimos mexicanos en el Pacífico con el cruce de San Jerónimo-Santa Teresa en Nuevo México. México había considerado una ruta a través de Texas, pero en los últimos días, según dicen, ya no se puede confiar en el estado de Texas. Abbott había exigido a todos los camiones comerciales procedentes de México que se sometieran a inspecciones adicionales para presionar a las autoridades mexicanas a que redoblen su lucha contra la migración ilegal. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, actualizó las cifras de casos COVID-19 en la entidad, 156.814 positivos totales, 152 casos activos en 20 municipios, 31 hospitalizados, una persona con ventilación mecánica asistida y 17.139 defunciones. Por otra parte, el gobernador Miguel Barbosa señaló que la promoción de Puebla en la Casa Blanca y consulados de Estados Unidos es parte de la estrategia de Que Reviva Puebla y 5 de Mayo, encabezada por el mandatario. En estos lugares, los artesanos se expondrán sus productos y se exhibirá la película De Vuelta a Casa, que fue grabada en el estado. Las breves nacionales esta noche para todos ustedes. Antes de la pausa, como es costumbre, vemos cómo quedó nuestra moneda frente al dólar. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 40 centavos y a la venta en 20 pesos con 53 centavos. Así quedó la paridad cambiaria del peso frente al dólar estadounidense al final de esta jornada financiera. Para todos ustedes que visitan nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias por su participación a Francisco Nolasco, Diana Franco, Estela Zárate López, Julián Torres Amaro, Juan Reyes Taboada y Zoyla Madrigal. Vamos a la pausa. Continuamos. Al volver, según Naciones Unidas, la inseguridad alimentaria registró su peor dato en el 2021. Además, se cree que fue fundamental para la batalla del 5 de mayo de 1862. Visitaremos el túnel Pasaje Histórico 5 de mayo. Estamos de vuelta. Continuamos en Enlace México. Un día como hoy, pero de 1502, Cristóbal Colón inicia su cuarto viaje a América. En 1975, fallece en California, Estados Unidos, víctima de cáncer de pulmón, el actor y comediante Moe Howard, quien ganó fama por pertenecer al grupo de los tres chiflados. A partir del 2011, cada 4 de mayo, los fans del mundo festejan el Día de Star Wars, en conmemoración de la saga de películas creada por George Lucas. Nuestro muy breve viaje a lo largo de la historia en su compañía. Y bueno, dejemos la historia a un lado. Como todas las noches, ya hemos hecho nosotros un barrido de todo el panorama internacional en el ámbito noticioso durante esta jornada. Aquí tienen ustedes algo de lo más destacado y que deben conocer. En el mundo se reportaron 3.8 millones de casos de COVID-19 en la última semana, la cifra más baja desde que a mediados de noviembre se detectaron los primeros casos de la variante Omicron, actualmente la dominante en el planeta. Según los datos presentados hoy por la Organización Mundial de la Salud, la cifra supone una reducción del 17% con respecto a los contagios registrados en la anterior semana, según la OMS, que insiste en su informe epidemiológico semanal, que debido a la reducción de test en muchos países, esta caída debe de ser interpretada con cautela. Se trata, en todo caso, de la sexta semana consecutiva de descensos globales, lejos ya de los récords de finales de enero, cuando se superaron los 23 billones de contagios en el mundo por semana. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles a los gobiernos europeos imponer un embargo total al petróleo ruso, si bien plantea un periodo transitorio hasta final de año para contener el golpe de los mercados y preparar vías alternas de suministro. Esta ruptura con el petróleo ruso se hará de manera ordenada, para que los propios países de la Unión Europea y sus socios tengan tiempo de buscar vías alternas de suministro y contener el impacto en los mercados. La Unión Europea también propuso excluir a otros tres bancos rusos del sistema interbancario SWIFT, incluyendo a Svrenk Bank, la mayor banca de Rusia, como parte de su sexto paquete de sanciones, anunció von der Leyen. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, condenado en marzo pasado por la justicia rusa a otros nueve años de cárcel, tras ser detectado culpable de estafa en gran cuantía, anunció hoy que será trasladado próximamente a la prisión de alta seguridad Melejobo, a 250 kilómetros del este de Moscú. Mi condena todavía no ha entrado en vigor, pero los convictos de la prisión de alta seguridad de Melejobo, escriben que allí están preparando una cárcel dentro de la cárcel para mí, señaló en su cuenta de Telegram. La cifra de personas que no tienen suficiente para comer a diario batió su récord histórico el año pasado y va a rumbo de alcanzar nuevos niveles espantosos por las consecuencias de la guerra de Ucrania en la producción mundial de alimentos, dijo Naciones Unidas el miércoles. Casi 193 millones de personas en 53 países sufrieron inseguridad alimentaria aguda en 2021 debido a lo que la ONU calificó de triple combinación tóxica de conflictos, clima extremo y los efectos económicos de la pandemia del coronavirus. Según la ONU, la cifra total de gente que no tuvo la calidad adecuada de comida para un día se incrementó en 40 millones el año pasado, confirmando la preocupante tendencia de incrementos anuales de los últimos años. La información internacional en este día para todos ustedes. Y bueno, vamos a pasar a otros temas. Miren, estamos en la víspera, el día anterior, de para nosotros los poblanos y los mexicanos de una fiesta excepcional, 5 de mayo, la Batalla de Puebla. Y este reportaje que les vamos a presentar es muy importante porque se trata de un pasaje que cuenta con iluminación, con recursos audiovisuales, hoy en día por supuesto, que nos permiten conocer su historia. En este pasaje podemos descubrir la relación que guarda la zona de los fuertes y el cuartel general del entonces general Ignacio Zaragoza. Además, se cree que fue fundamental para la Batalla del 5 de mayo de 1862. Quiero que vean este reportaje sobre el túnel Pasaje Histórico 5 de mayo. Veamos. El túnel Pasaje Histórico 5 de mayo nos recuerda a los andares de nuestros antepasados, combatientes hombres y mujeres, que a través de sus pasos marcaron la historia de nuestra ciudad. 504 metros de longitud albercan el pasado de batallas de este punto, creado, se estima, a finales del siglo XVIII. El primer gran momento, se sabe, pudo ser la invasión de Estados Unidos en 1847. Y el segundo, la Batalla del 5 de mayo de 1862, donde este lugar serviría de refugio y escape para los hombres que luchaban contra los franceses en este histórico suceso. Estos túneles pudieran haber sido también utilizados durante el ataque francés, toda vez que inclusive este túnel llega literalmente a la zona donde fue la batalla, a una de las zonas en torno al cerro. Por supuesto que su construcción duró años. Incluso el material, las piedras y la infraestructura son distintas, lo que marca las diferentes épocas en las que era construido. En sus costados logran observarse algunas cavidades que servirían como respiraderos. Estaba zonas de diferentes fases, o sea, es muy claro cómo van colocando esto, cómo se va reforzando, y aquí están los respiraderos, decía. O sea, es muy notable que en el momento en que están haciendo la bóveda, justamente se genera el espacio como respiradero. La salida al inmueble que fungía antiguamente como el cuartel de rurales, hoy la Escuela de Artes Visuales, conserva la escalera original. Este lugar no solo conserva el recuerdo de nuestros antepasados combatientes, también el de muchas familias poblanas, artículos de la vida cotidiana como ollas, crucifijos, incluso algunas alhajas, eran arrastradas por las lluvias y hoy permanecen en este sitio, y se les llama basura histórica. Estaba inundado de agua, o sea, eso es un hecho, o sea, por justamente la bajada natural, esto tendría que haber tenido agua, y no charquitos, sino realmente agua en 15 a 20 centímetros de manera permanente, en época de lluvia, esto era peligrosísimo, o sea, era imposible caminar. Fue en 2018 cuando la gerencia del Centro Histórico de Puebla comenzó el rescate de estos pasajes, abiertos al público, hoy en día, y que en un fin de semana podrían recibir hasta 700 visitantes que ven, y son testigos del paso de la historia. Con imágenes de Nery Lucer y Andrea Casco. Ahí tienen ustedes, definitivamente extraordinario, si vienen a Puebla, no se les olvide pasar a visitarlo, sobre todo porque, como ya les dije antes, fue muy importante, muy importante para la batalla que se llevó a cabo en 1862, y que ganó México sobre el ejército francés el día de mañana. Tenemos nuestra gran celebración aquí, los poblanos. Bien, la terminación 73.90. Saludos a Ramón y Araceli, Ríos Lozada, que viven en Amixtlán, de sus tíos Raciel y Julia González Lozada, desde Los Ángeles, California. Vamos a la pausa. Seguimos. Al regresar, analizaremos la reciente reunión entre México y Estados Unidos en materia migratoria. Además, en Zacatlán, elementos de la 25 zona militar y contingentes de escuelas en Tetela, participan en el desfile conmemorativo por la Batalla del 5 de Mayo. Estamos de regreso, continuamos en Enlace México, y así van a estar las temperaturas en nuestras ciudades el día de mañana, jueves. Veamos. Para mañana jueves, la ciudad de Houston, Texas, tendrá una temperatura máxima de 87 grados Fahrenheit, 31 centígrados, mínima 75 grados Fahrenheit, 24 centígrados. El día va a estar mayormente nublado. En Los Ángeles, California, 75 grados Fahrenheit, 24 centígrados será la máxima, mínima 57 Fahrenheit, 14 centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Nueva York, 68 grados Fahrenheit, 20 centígrados será la temperatura máxima, mínima 51 Fahrenheit, 11 centígrados. El día estará parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla, esperamos 29 grados centígrados, 84 Fahrenheit como máxima, mínima 14 centígrados, 57 Fahrenheit. El día estará con tormentas durante la tarde. Así va a estar el clima para que estemos preparados. Como cada viernes nos enlazamos con nuestro especialista en análisis internacional, el doctor Alex Muglia Salazar. Adelante Alex, bienvenido. Hola, en días pasados se ha reunido el secretario de Relaciones Exteriores de México con diferentes autoridades de los Estados Unidos en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. La discusión se ha centrado sobre el tema migratorio. Para los Estados Unidos es un enorme reto. ¿Qué hacer con la población que va a solicitar refugio en días próximos cuando se suspenda el título 42, que era lo que facultaba a los Estados Unidos para no permitir el acceso a los solicitantes de refugio a los Estados Unidos, sino que esperaran su resolución en México? Esto es de enorme preocupación para las autoridades norteamericanas si están citando y solicitan el apoyo de México para que México evite ese flujo constante de centroamericanos, sudamericanos o caribeños o inclusive extracontinentales en ese paso o intento de cruzar por México para arribar a los Estados Unidos. Sin embargo, México ha señalado que tampoco puede fungir en esa actividad únicamente en contra de los migrantes. México tiene responsabilidades respecto al trato humanitario, el responder por la dignidad de dicha población y no puede asumir esas acciones en contra de dicha población. Sin embargo, esto se ha hecho patente en esta reunión, pero otro elemento que también se ha discutido ha sido la celebración de una cumbre de las Américas a celebrarse próximamente en California. Sin embargo, ahí otra vez surgen cuestionamientos, puesto que México, en voz del presidente de la República, le había solicitado a los Estados Unidos que no dejaran afuera a Cuba, a Venezuela o a Nicaragua. Y al parecer, esa ha sido la posición de los Estados Unidos para que no participen dichos estados en esta reunión cumbre a nivel continental. Sobre estos temas reflexionemos. Muchas gracias, Alex, por tu colaboración. Gracias por tu opinión. Nos enlazamos contigo la próxima semana. Y vamos ahora a continuar con más informaciones generadas en el Estado de Puebla. A continuación, nos enlazamos hasta Tehuacán. Aquí está la información. ¿Qué tal, Isabela? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio que nos sintoniza a través de Enlace México. Y con respecto a la información que se ha generado en esta zona del Estado, comentarte que alrededor de 7 a 10 personas se detienen a la semana en Tehuacán con posesión de la droga conocida como cristal, siendo esta sustancia la más consumida en el municipio, informó el director de Seguridad Pública, Héctor Pacheco de la Luz. Indicó que se han hecho importantes detenciones en el tema de narcomenudeo, siendo el último hecho en la Junta Auxiliar de Magdalena, Coyucatepec, donde fueron aseguradas 178 bolsas con las características de lo que se conoce como cristal, por lo que las dos personas detenidas en este aseguramiento fueron puestas a disposición por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. También expuso que estas estadísticas se han mantenido. Sin embargo, el consumo de estas sustancias también deriva en otro tipo de hechos delictivos, como es el caso de los homicidios, pues 3 a 4 personas que son aseguradas cometiendo algún delito lo hacen bajo los influjos de este tipo de sustancias. Finalmente dijo que las juntas auxiliares de Magdalena, Coyucatepec y San Diego Chalma en Tehuacán son los puntos rojos. Es por ello que se están realizando operativos interinstitucionales en coordinación con la Guardia Nacional y también la Policía Estatal para prevenir este tipo de delitos. Este es el reporte desde la zona de Tehuacán para Enlace México, Miriam Rodríguez. Gracias por la información. Saludos a todos por ese municipio. A continuación nos enlazamos hasta Zacatlán. Aquí está la información. ¿Qué tal, Isabela? Amigos de Enlace México, un saludo desde la ciudad de Zacatlán. Esta es la información. Comentarte que desde que se firmó el decreto para convertir a Tetela de Ocampo en una de las sedes oficiales para conmemorar los festejos del 5 de mayo en 2013, cada 3 de mayo se realiza un desfile cívico-militar por las principales calles de la ciudad. Todo comenzó con una ceremonia cívica en la plaza de armas de aquel municipio con la presencia de autoridades del orden estatal, regional y también municipal, además de elementos de la Sedena y alumnos de diferentes instituciones educativas, donde se rindió homenaje a los tres Juanes de la Sierra, Juan N. Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla y Juan Francisco Lucas. Por supuesto, también a héroes nacionales como Ignacio Zaragoza y al 6º Batallón de la Guardia Nacional conformado en 1862 por tetelenses, zacapuaxlas, xochipulcas, zacatecos y otros serranos. Comentarte, Isabela, esto dio paso al desfile cívico-militar que contó con presencia de elementos de la Sedena, así como 20 contingentes de instituciones educativas de aquel municipio, haciendo un trayecto por las principales calles de aquella heroica ciudad. Te comento, Isabela, las actividades continúan también durante el 4 y el 5 de mayo, ya que elementos de Tetela estarán participando en el desfile del 5 de mayo en la capital poblana. Parte de los detalles desde la Sierra Norte de Puebla para Enlace México, Benito Sánchez. Gracias por la información para todos. Saludos en ese municipio. Con esto ya llegamos al final de esta edición. Gracias por acompañarnos y rápidamente les comparto los saludos de... Permítame... Jorge Bermúdez, Passake, New Jersey. Saluda a su hermana Alejandra Bermúdez Silva que vive en San Martín, Texmelucan. Ramón Quintero, San Buenaventura, Nealtican. Saludos a su papá Sebastián Quintero que radica en Brooklyn, Nueva York. Sergio Castañeda, desde Filadelfia, Pensilvania. Saludos a sus hijas Sonia y Patricia que viven en la ciudad de Puebla. Las extraña mucho. Bien, con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Recordando ser todos sumamente responsables para que muy pronto esta pandemia verdaderamente pase y la dejemos atrás en la historia con todo lo que nos trae. Buenas tardes, buenas noches y ya saben que los esperamos mañana como todos los días aquí en Enlace México. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!